¿Qué tal gente Youtube? ¿Cómo están? Yo les traigo lo que es Apple acaba de presentar junto a sus iPhone 15 Apple Watch Ultra 2 y Apple Watch Series 9 En su Keynote en el iPhone 15 Pro la renovación de su producto estrella y la gama Primo un diseño que bebe de las indignaciones antiguas aunque con este gran cambio en lo respectivo a la botoneta el adiós definitivo al puerto light los marcos de pantallas más aprovechados en un iPhone acabado en titanio diseño, titanio y refinamiento por bandera el iPhone 15 tiene un acabado reemplazando el acero inoxidable de la generación anterior por titanio promete ser mucho más ligero y resistente con unos bordes más redondeados este nuevo material permite así mismo mejorar ejercicios de disipación térmica al darle la vuelta al darle la vuelta encontramos unos biseles reducidos que permiten reducir ligeramente el tamaño del mismo se ha mejorado también el chasis y estructura del teléfono fabricado en aluminio 100% reciclado y con un marco de aluminio que permite reemplazar el cristal trasero de forma más sencilla USB-C botón de acción marcos reducidos y bordes redondeados el iPhone 15 Pro esconde un diseño más nuevo en lo que aparenta el gran cambio en diseño no obstante llega con el nuevo botón de acción personalizado por defecto sigue siendo el switch de volumen que cambia entre silencio y sonido al pulsarlo no obstante puede personalizarse para abrir la cámara iniciar grabaciones o incluso atajos al igual que el año pasado contaremos con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max con tamaño de 6.1 y 6.7 privadas mantiene paneles XDR con la misma resolución HDR y Dolby Vision al no haber avances por aquí las cifras de brillo que equiparan respecto al iPhone 15 son de 2000 nits de brillo pico y 1000 nits para contenidos HD potencia descomunal para competir con los mejores los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max llegan con un nuevo procesador el Apple A17 A17 Byroni es el primer procesador en la industria con 3 nanómetros con lo que prometen son los 19 millones de transistores más avanzados del momento la GPU es más rápida en cualquier teléfono y la CPU es un 10% más rápida se configura con los dos núcleos de alto rendimiento y 6T alta eficiencia e inaugurar energy es 16 veces más rápido respecto a la generación anterior este software sigue utilizando trazado de rayos para mejorar las escenas prometiendo ser más eficientes que el de la generación pasada y 4 veces más rápido cuenta con un controlador específico para USB y con velocidad de transferencia de hasta 10 GB de velocidades USB 3 este A17 Pro también incluye un decodificador AV1 dedicado esto abre las puertas a mejoras en reproducción de video no hay cambios en autonomía prometiendo las mismas cifras de reproducción de la generación pasada Apple no desvela las capacidades de las baterías pero se espera cifras similares un renovado sistema de cámara la cámara la cámara sigue siendo de 48 Mp la misma del núcleo del año pasado son los únicos iphone capaces de disipar el Pro Ray y estrenan funciones de mayor resolución ahora podemos disparar en un modo de 48 Mp y formato GIF que promete mayor nitidez aparte del modo habitual de 12 Mp conveniente las mejoras en retratos del iphone 15 llegan también a los Pro con mapa de profundidad automático cuando detecta que hay personas en la escena posteriormente en la galería podremos cambiar el foco de las escenas la grabación de video se puede realizar en un Pro Red 4K 60fps y gracias al puerto C con USB 3 puede grabarse directamente en un disco duro es capaz de grabar el formato un formato bastante plano que facilita la edición y el talonaje edición de color postproducción estrenan así mismo la función de video especial capaz de capturar video con tres cámaras de forma simultánea está pensada para poder reproducir este formato en el Upper World Vision pero es una función que llegará a finales de este año bueno esto fue todo espero que les haya gustado suscríbanse hacerle like y nos vemos en el próximo video de este año no 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 no